¿Qué es la perspectiva estructural? Es de inspiración chonskiana. ¿Qué es lo que plantea Chonsky? Pues que con un pequeño número de reglas podemos generar infinitas frases. Lo más importante es la gramática, la sintaxis, el significado se procesa después. Con lo cual no hace falta, según proponen ellos, preocuparnos mucho por la semántica porque solo se aplica cuando ya se ha procesado la sintaxis de la frase. Entonces, como ocurre a posteriori y es un modelo secuencial, bueno, ¿por qué otros hay que estudiar eso? Nosotros primero vamos a resolver el problema de la sintaxis que además es lo más importante. Y el proceso que ellos estudian es lo que se llama el parsing, esa segmentación gramatical. Construyendo esos árboles, que en el libro tenéis algunos, por ejemplo, en la página 206, pues el típico árbol en el que hay una oración lo divide entre sistema nominal y verbal y dentro del sistema nominal el determinante y el nombre, lo que hacíamos en esa sintaxis. Esto proviene de la lingüística y tiene una profunda influencia de corte chonskyano de sus primeras teorías, en las que planteaba que había unas reglas generativas que era para generar frases sencillas y otras reglas para transformar. Esto lo hablamos en su momento. Para Chonsky el fundamento de una frase sería una frase activa. Y esa frase activa, para transformar a pasiva, hay que aplicar en reglas de transformación. Hay reglas que generan, y para generar algo tiene que haber un sujeto y un verbo, pero eso es suficiente. Y luego hay reglas que transforman a partir de ahí. De una frase activa, tú puedes generar otra pasiva, puedes generar otra interrogativa, pero eso conlleva una segunda transformación. Si quieres una frase negativa, es otra transformación que aplica. Es como si tuvieras operadores lógicos que aplicar a una proposición básica. Eso es básicamente lo que dice Chonsky. Hay en psicología, en psicolingüística, porque ya sabéis que Chonsky es lingüista y lo que le preocupa es más bien la competencia ideal, cómo sería un hablante ideal de una lengua. Para nosotros los psicólogos lo que nos preocupa es cómo se habla la lengua de verdad y cómo se las tiene que haber nuestro sistema cognitivo, nuestro cerebro para hacer. Y hay dos teorías principales. Las teorías basadas en principio, que son de una fortísima inspiración chonskyana, consideran que la comprensión gramatical es como un módulo fodoriano que está aislado de lo semántico, que está aislado de otras operaciones mentales, que está aislado, por tanto, de lo pragmático, de nuestro modelo del mundo. Y la estrategia de investigación que han utilizado para encontrar cuáles son los mecanismos que utiliza ese módulo sintáctico, gramatical, aislado de los demás, ha sido presentar frases que son ambiguas y exigirle al participante que las interprete con la mayor rapidez posible. De esa manera, lo que se propone es que la dificultad que tenga con ciertas frases indicará cuál es la forma más simple en la que suele aplicar esa regla. O sea, el intento de ver cuáles son las reglas más sencillas que utiliza y si la frase tiene ambigüedad es porque no se puede aplicar con claridad esa regla, entonces hay que llegar a una transformación de la misma. Eso es básicamente lo que dice la teoría. Mirad, un ejemplo de frase ambigua. María vio a Juan cuando iba a la playa. Aquí hay dos posibilidades. ¿Quién iba a la playa? ¿Quién iba camino a la playa? ¿María? ¿O en cambio era Juan? ¿Qué interpretación? Si lo leéis así de pronto, ¿cómo os haéis imaginado escena? Vamos a hacer aquí un recorrido. ¿Cómo os haéis imaginado escena? Yo me lo he imaginado así, que María iba andando para la playa y había visto a Juan. La que iba a la playa era María, se lo he imaginado yo. ¿Cómo la he imaginado vosotras? ¿Que era María que está en su balcón sentada viendo cómo Juan iba a la playa? Si era la otra opción. ¿Cómo la habéis... o no he llegado a construir... ¿Quién iba a la playa? ¿María o Juan? Yo... Para mí, María también. No sé, para vosotros, María. En casa, la primera, María. María... ¿Vale? Si decimos María, eso se llamaría cierre temprano. Es decir, que lo que hacemos es asignar esa anáfora, esa acción que no sabemos quién ha hecho, al primer protagonista, María. ¿Vale? Si en cambio dijéramos Juan, se llamaría cierre tardío. Se lo asignamos no al primer protagonista posible, sino al último. Bien. Ahora veremos que en inglés es muy común, es más común el cierre tardío. Y en cambio en castellano es más común el cierre temprano. ¿Vale? Las primeras teorías que investigaron esto, la investigaron en lenguaje inglés. En inglés. Y entonces, y una de las teorías que se planteó fue la teoría de la vía muerta. Vía muerta, que es una traducción de Garden Path, porque Garden Path se refiere a esos caminos que hay en los jardines que no van a ningún sitio. Que, pues simplemente, el camino, lo que se dirige a una zona que hay en un rosal, esos que se ponen decorativos. Ese camino no van a ningún sitio. Al traducir eso a castellano, pues como veis, como quieren mantener su significado, se dice, la teoría del camino del parterre. No sé cómo lo significa. Vía muerta se refiere a que el procesamiento llega hasta un punto en el que no había muerta. Y si no había muerta, entonces sí que tendrán que intervenir los procesos semánticos. Pero las dos reglas básicas que propone esta teoría para procesar una frase es que hay una función mínima. Es decir, siempre se proponga, en caso de frase ambigua, la estructura sintáctica más sencilla. Y, en segundo lugar, en el caso de que haya ambigüedad sobre quién es el protagonista de una acción, se aplicará el cierre tardío. Eso es lo que plantea esta teoría. Y, en inglés, se suele encontrar esos resultados. Se suele encontrar el cierre tardío y se suele encontrar que se asume siempre la estructura sintáctica más básica. Aunque a veces no sea la correcta. No es la que quería comunicar el oyente. ¿Vale? Fijaos en este caso. María vio el faro cuando iba a la playa. Si se aplica la regla de cierre tardío, lo que da lugar es a una frase absurda. Pero, en términos sintácticos, es la correcta. Según esta teoría, la interpretación que utiliza mi sistema es la de cierre tardío. Dice que es el faro el que va a la playa. Y ese es el resultado que saldría de ese módulo sintáctico. Claro, cuando llega al módulo semántico, el módulo semántico dice, esto es una gilipollez, esto es una suerte. El faro no se puede mover. Y entonces, lo que se encuentra es que hay que volver a procesarla. Pero, la tendencia natural, lo que le pide al cuerpo, digamos, a nuestro sistema lingüístico, es hacer el cierre tardío. Por lo menos, en los experimentos que se hicieron en lengua inglesa. Pero, aquí mismo tenéis los resultados. Que no se pudieron corroborar en lengua española, porque en lengua española habitualmente hay una preferencia por el cierre temprano. Y luego veremos que hay otras teorías que intentan explicar esto. Porque esto es un resultado que, como veis, ya no concuerda bien con lo que está hablando de esta teoría. Otra teoría posterior dentro de las teorías basadas en principios, que como veis lo que están diciendo es que tenemos unos principios básicos que rigen el procedimiento sintáctico de manera aislada con el resto del proceso lingüístico, es lo que se llama la teoría de la interpretación, la constitutional theory, que lo que dice es que tenemos principios, y plantea los mismos principios, adjunción mínima y cierre tardío, pero esos principios solo se aplican a un conjunto muy limitado de frases, a las que se llaman las frases primarias. Esas frases sencillas, con sujeto predicado, activa y en positivo. ¿De acuerdo? Y que las oraciones ambiguas necesitan del apoyo de los semánticos. O sea, que los semánticos sí que colaboran a la hora de interpretar frases que son ambiguas. Por eso, en la frase María vio el faro cuando iba a la playa, esta teoría dirá que como es ambigua, no se podrá resolver con el módulo sintáctico y los semánticos colaborarán desde el principio. No es que los sintácticos traigan un resultado y luego los semánticos no lo corroboren y los descartan y después volverá a procesarlo. Sino que esos principios solo se pueden aplicar a un conjunto muy limitado de frases. Como ven, ya están debilitando el concepto de que lo sintáctico ocurre obligatoriamente y hasta que no termina no empiezan los semánticos. Ya meten los semánticos. Como muchas veces pasa, le ponen parches a una teoría que en realidad lo que están haciendo es abrir ya la posibilidad a futuras teorías. Bueno, dentro de las teorías todavía estructurales, hay otro conjunto de teorías que se llaman las teorías paramétricas de la segmentación. Que estas lo que intentan es explicar las diferencias que existen entre diferentes idiomas. ¿Cómo es posible que en español el cierre, la tendencia sea un cierre temprano y en inglés la tendencia sea un cierre tardío? Si realmente tenemos un módulo del lenguaje que además está predispuesto innatamente, porque ya sabéis que Chomsky y Subacol entonces dirán que la gramática está predispuesta innatamente y eso es objeto de debate. Porque el habla, la articulación sabemos que sí, pero quizás no en la gramática. Estas diferencias sintácticas entre lenguas se pueden explicar porque al fin y al cabo los niños lo que hacen es aprender la regularidad estadística de la lengua a la que están expuestos. Por esa materia paramétrica. ¿Qué es algo paramétrico? Pues mirad, vosotros que habéis estudiado estadística descriptiva, que es lo que te dan los datos estadísticos de una muestra y luego estadística paramétrica, que lo que hace es generalizar la muestra a la población. A eso se refiere la teoría paramétrica. Nosotros a partir de las frases que escuchamos, sin darnos cuenta por supuesto, lo que hacemos es internalizar y generalizar una serie de reglas de lenguaje que nos permiten producir frases que nunca hemos escuchado y entender frases que nunca hemos escuchado, porque hemos conseguido construir. Y esas reglas están basadas no en reglas que estén predispuestas innatamente y que tengan una lógica interna, sino en reglas basadas en lo que hemos escuchado. Y lo que plantean estos autoros, por ejemplo, es que como hay una diferencia en la posición del adjetivo en español y en inglés, porque en inglés siempre va adelante y en castellano habitualmente va detrás. Y si va adelante es porque es un tipo diferente de adjetivo. Es lo que llamamos un epítete, ¿no? Un adjetivo explicativo, ¿no? Que lo utiliza mucho en poesía, en literatura, pero en castellano habitualmente el adjetivo va a haber detrás. En frases de tipo relativo, que son de este tipo, mirad, si yo digo alguien disparó sobre la criada del actor que está en el balcón con su amigo. La frase es muy ambigua, ¿no? La leo otra vez. Alguien disparó sobre la criada del actor que estaba en el balcón con su amigo. La pregunta es, ¿quién está en el balcón? Esto es una frase de relativo. Este que ya nos mete una nueva frase. Esto es muy común, ¿no? El que, los cuáles, quiénes, son formas de meter oraciones de relativo. Eso es como meter un adjetivo, pero en vez de meter un adjetivo, lo que hace es meter esto en una frase. En vez de decir, alguien disparó sobre la criada italiana, italiano es un adjetivo, pues digo, alguien disparó sobre la criada que vive en Italia. He metido todo un adjetivo, digamos, una cualidad, pero con eso es relativo. Entonces, la pregunta es, aquí, este que estaba en el balcón, ¿quién está en el balcón? Cuando lo leí, ¿quién está en el balcón? O alguien, o la criada, o el actor. Esa es la pregunta. Si decimos el actor, sería un tipo de cierre tardío. Si decimos la criada, sería un tipo de cierre temprano. Y si decimos alguien, sería un cierre tempranísimo. Pero aquí la gran duda está entre criada o actor. Porque si no, diríamos, alguien que estaba en el balcón con su amigo, disparó sobre la criada. Si decimos, alguien disparó sobre la criada del actor que estaba en el balcón con su amigo, en general, lo que suelen encontrar es que la mayoría de hablantes de castellano dirán que es la criada la que está en el balcón. Y si esta frase estuviera en inglés y fuera leída por un anglosajón, diría que actor. Y algunos proponen que esto se puede deber a esa diferente posición que tiene el adjetivo en castellano o en inglés. Eso es lo que nos hace atender a esto. Porque esto, al fin y al cabo, el que estaba en el balcón con su amigo es como si fuera un adjetivo. Solo que formamos una frase entera. Eso es la frase, la oración es de aquí la tipo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que estas teorías paramétricas explicarían que el oyente lo que hace es utilizar una especie de regularización estadística de la forma más habitual en que se da su lengua. Y entonces construye con principios, pero no son principios rígidos. Son principios que dependen, primero, de la lengua en la que hable. Aquí no habla de bilingüismo, pero sí se encuentra que dependiendo de, y hemos visto algunos efectos de bilingüismo, dependiendo, en aquel tema sobre lenguaje, de la lengua que active, entonces aplicarán unas reglas paramétricas u otras. Es decir, que no hay realmente una regla sintáctica fuerte por debajo con el beneficio del lenguaje. No hay nada universal. Es lo que quizás Chonquit todo el rato quiere demostrar. Que hay una gramática universal. Porque, claro, si él parte de la idea de que hay una predisposición genética al lenguaje, es porque tiene que haber algún tipo de gramática universal. Aunque luego se adapte a la lengua concreta. ¿Vale? Pero no parece que existan esas reglas universales en el procesamiento sintáctico, ni aislado de los semánticos. Y estas teorías paramétricas, como veis, ya hablan de algo estadístico, no de algo algorítmico, no de algo rígido, sino de algo moldeable. Y tenéis algunos experimentos ahí que lo explican, pero yo creo que con esto, salvo que tengáis alguna duda, como digo, creo que podemos, como veis, vamos socavando ese concepto de rigidez, de aislamiento, de modularización.